La Piscina Municipal de Marchena ha inaugurado este lunes 3 de julio los habituales cursos de natación con récord de participación con 220 participantes, a diferencia de los casi 200 del año pasado. Debido a la cantidad de participantes, se han tenido que añadir dos grupos más con respecto a años anteriores. Los cursos se desarrollarán de lunes a jueves en dos turnos de mañana, formado por cuatro grupos de niños cada turno y dos turnos de tarde formados por seis y cinco grupos cada uno, que además serán divididos por grupos de edad y nivel. Hoy comienzan a las 11 y cuarto los cursos de natación y este año estamos batiendo récord porque se han inscrito 220 niños. Se han tenido que hacer dos grupos más que años anteriores y este año han empezado muchísimos niños. Empezando de edades más tempranas, en el 2019 hay bastantes grupos y bueno, pues ahora después a las 11 y cuarto empezamos con los grupos, tanto de 2019 y 2018 y después por la tarde, a las 8 de la tarde, pues empiezan también otros turnos. Los cursos de natación son de lunes a jueves y están hechos en franja de 45 minutos. Todos los que se han inscrito en el pabellón de deporte, pues desde el área de deporte, pues todos los que están inscritos en las diferentes edades, pues van haciéndose los grupos. Cuando llega al tope, pues se cierra y pasan a otro grupo diferente. Entonces los grupos son de 45 minutos de lunes a jueves. Por la mañana y por la tarde hay de todas las edades porque hay padres y madres que pueden traer a los niños por la mañana o por la tarde y esa es la diferencia. Ahora mismo por la mañana hay cuatro turnos por la mañana, o sea, hay dos turnos por la mañana y en cada turno hay cuatro grupos. Y por la tarde hay también dos turnos, a las 8 y a las 9 menos cuarto y en el primer grupo, en el primer turno hay seis grupos y en el segundo son cinco. Por eso hay muchísimo más que el año pasado. El trabajo de los monitores se centra en conseguir que aprendan a flotar en el agua en el caso de los más pequeños y en la mejora de la técnica de natación en el caso de los más mayores. Un trabajo que realizan con dedicación para que niños y adultos se beneficien de un deporte completo como es la natación. Recordamos que para los cursos de natación del mes de agosto el plazo de inscripción se abrirá del 17 al 21 de julio en el pabellón cubierto de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el precio es de 15,60 euros. Aquí ahora los grupos que se hacen en estos talleres de natación van por edades y una vez que empezamos los dos o tres primeros días con estos cursillos vamos viendo el nivel que tiene cada niño y desde los más pequeños 2019 lo que queremos es que aprendan a flotar y podamos tener seguridad los padres a la hora de estar en los campos tranquilos, que no les pase nada a los niños hasta llegar al perfeccionamiento para los más mayores para intentar avanzar un poquito más en la técnica. Para el mes de agosto creo que en la segunda semana, en la segunda quincena ya empiezan a poder inscribirse para el mes de agosto. Simultáneamente también han dado comienzo las clases de natación para las asociaciones como Adismar, Anidis, Grupo de Fibromialgia con el objetivo de realizar movilidad articular y una buena rehabilitación dentro del agua y a través de la música. Las clases para estos grupos se realizan en la piscina mediana y se llevan a cabo de martes a viernes repartidos en diferentes horarios. Pues sí, simultáneamente los grupos de natación que están en la piscina grande, nosotros en la piscina pequeña, en la piscina mediana hacemos ejercicios de rehabilitación y con la música. Y viene, pues bueno, pues como todos los años viene el grupo de Fibromialgia, Anidis, Adismar y el centro de participación activa de por la mañana. Y están repartidos de martes a viernes en diferentes horarios en esta piscina mediana. Estas personas durante todo el invierno están haciendo y realizando ejercicios y gimnasios de mantenimiento en gimnasio o en las mismas asociaciones. Y bueno, ellos tienen ya los problemas en la cadera, tienen problemas en la rodilla, todo lo que se hace dentro del agua no tiene ningún tipo de choque articular y les viene muy bien. Y sobre todo lo que hacemos es movilidad articular, ganar un poco de fuerza y sobre todo fundamental a través de la música y que estén todo el tiempo riéndose lo más posible.